Mi nombre es José Moisés Rodríguez Castellano, yo soy colaborador del CIMIT aquí en la región de Ococingo y estamos aquí en la parcela, la plataforma de investigación y aquí estamos generando una serie de alternativas, sobre todo para mejorar el sistema milpa que el sistema milpa es el que más se basa la población de toda esta región para producción de alimentos entonces, pero si hemos visto que la milpa pues así como tradicionalmente se trabaja, se quema y nada más es eso, milpa, maíz y algunas otras verduras que son muy importantes pero creemos que si dejamos de quemar, pero además si dejamos de quemar vamos sembrando otras especies que nos pueden ayudar para alimento o para generación de ingresos, tenemos que buscar otras alternativas entonces aquí lo que estamos evaluando son varios cultivos ellos el maíz, cítricos, guanábana, aguacate y bueno también estamos evaluando rotación de cultivos estamos evaluando cultivos intercalados, sobre todo maíz con leguminosas y pues bueno es todo un sistema biodiversificado que estamos proponiendo aquí para la región ¿Qué han sido los resultados de la investigación? Bueno, en términos de sistema los datos que tenemos aquí empezamos hace tres años en el caso del rastrojo tenemos la verdad tenemos como 10 toneladas de rastrojo por hectárea y cada vez pues se va incrementando la materia orgánica en el suelo y tenemos rendimiento de maíz propiamente lo mantenemos 2.5, 2.8 a veces tenemos hasta 3 toneladas por hectárea entonces para esta zona es un rendimiento bastante bueno porque el rendimiento promedio de la zona aquí como el sistema MIPA tradicional andan en 600, 700 kilogramos por hectárea y nosotros tenemos 2.5, 2 hasta 3.5 toneladas por hectárea en este sistema no tenemos todavía los datos de los frutales porque pues apenas el siguiente año vamos a empezar a ver cuánto nos va a rendir por cada especie de frutal todavía no tenemos esos datos pero tenemos datos de rendimiento de maíz tenemos datos de biomasa por ejemplo tenemos biomasa con el dolicos más o menos andan 80 toneladas por hectárea bastante bueno ayer estábamos haciendo un muestreo allá en la parcela de Don Manuelito 8.5 kilogramos por metro cuadrado de biomasa con el dolicos entonces es bastante bueno entonces todo eso nos está ayudando porque pues bueno todo el asunto de no quemar de no enviar CO2 al medio ambiente pues este sistema parece que nos está dando más elementos para poder este generar esas alternativas de alimentos sobre todo de ingreso y pues obviamente todo lo que tiene que ver con conservación del medio ambiente una situación que pasa aquí en la región es que falta información si no hay información la gente sigue haciendo lo mismo lo mismo cada año quema o los que ya no están quemando pero pensamos que todavía necesitamos afinar bien ciertos conceptos ciertas teorías ciertos elementos que van a acompañar al productor entonces ahí la asistencia técnica juega un papel importante pero también necesitamos tener un espacio donde los técnicos y todo el gremio que se pueda involucrar en estos cambios lo que buscamos es que pues también tengamos espacios para poder generar las alternativas entonces la asistencia técnica fue un papel importante porque la región aparte de que no tiene información agarra información de lo que hay y muy mal la verdad muy mal entonces nosotros tenemos que ser agentes de cambio o alguien que pues sí sí pueda llevar esa información a los productores y cómo ellos a partir de lo que tengan en su localidad en su parcela empezar a generar cambios pero bien informados y eso ahí es donde la asistencia técnica de los técnicos que nos vayamos o que estemos involucrados es importante para que para que el productor sepa realmente por qué sí es importante el nitrógeno por qué el fósforo por qué el potasio por ejemplo por qué no quemar o sea si dice que no quemar pues sí ya no quemo pero y luego qué pasa con eso entonces este pero se necesita ahora sí que gente que pues que quiera hacer esa labor y ahí entra la asistencia técnica ¿Por qué llevaste productores por aquí? ¿Qué sería el rol del acompañamiento técnico con esos productores después de que se van de aquí? Ah bueno la plataforma de investigación una de sus funciones es poder compartir los datos y toda la experiencia que aquí vamos acumulando ciclo con ciclo año con año entonces este una manera de poder compartir esos datos es invitar a productores aquí en la plataforma antes de la pandemia nosotros hacíamos cada año entrega de resultados es un evento que se hace a principios de año entre febrero marzo más o menos y en ese en ese evento se da a conocer los resultados que se obtuvo del ciclo anterior y se hace un pequeño diagnóstico sobre la problemática que persiste y cómo ir generando alternativas pero la plataforma es un espacio muy importante para poder compartir justamente la experiencia y los datos que vamos obteniendo bueno normalmente se hacen dos dos por ciclo pero cuando tenemos este año por ejemplo tuvimos mucha solicitud de visita y entonces ahorita más o menos llevamos ocho visitas y nos faltan otras seis visitas para cerrar este año entonces cada visita en promedio vienen treinta cuarenta veinticinco este de productores a visitar entonces más o menos andamos aquí como en unos unos trescientos productores de diferentes regiones al año al año podríamos decir creo que van a ser más ya cuando saquemos la lista sí pero más o menos y para eso porque si se ha restringido un poco por todo este asunto de la pandemia pero ha habido ocasiones cuando vienen productores sesenta productores incluso hacemos estaciones cada estación este es un tema dos o tres estaciones entonces los sesenta productores los dividimos en veinte cada estación entonces se van dando vuelta como en este como en ruleta y entonces van pasando y todos pasan a escuchar de cada tema que se haga en cada estación a las escuelas educativas invitamos a por ejemplo ahora con el programa de este sexenio de este gobierno que tiene jóvenes construyendo el futuro invitamos a jóvenes de hecho varios jóvenes que vienen ahí son de ese programa jóvenes construyendo el futuro entonces este la parcela es muy importante en esta región porque estamos generando datos y estamos compartiendo estos datos con los productores toda la región de como es la región Selva Lacandona han venido productores de Taniperla que es una comunidad muy lejana de aquí son como tres horas en vehículo de Najá por ejemplo de aquí de esta ruta que se llaman Dolores entonces han venido incluso de otros municipios Altamirano por ejemplo Chilón han venido otros programas el programa de producción para el bienestar que son de Palenque y tal todos ellos vienen acá a ver una que estamos haciendo y cómo compartir todas esas experiencias y esos datos con ellos y pues que esto pudiera darles una idea de lo que pueden hacer en sus parcelas cada parcela es diferente cada zona es diferente tienen que pensar ellos también a partir de lo que nosotros estamos haciendo que pueden hacer allá en cada una de sus localidades cada una de sus parcelas